El agua, como recurso indispensable para la economía del país, tanto en el proceso de producción y tratamiento, como en la gestión de redes y distribución, debe ser administrada por profesionales altamente calificados y profundamente comprometidos con el medio ambiente. Debido a ello, el SENCICO ofrece dos carreras especializadas en saneamiento. La primera es la carrera profesional técnica de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Con el fin de operar el sistema de producción de agua potable desde fuentes superficiales y subterráneas, controlando la calidad química y microbiológica del agua cruda, potable y residual. La segunda es la carrera profesional técnica de redes de agua potable y agua residual. Encargada de operar, mantener y supervisar los sistemas de distribución de agua potable y de recolección de agua residual. En ambas carreras aprenderás nuevas tecnologías de saneamiento, apoyándote en las distintas ramas de la química, biología y electromecánica, con el fin de disminuir el impacto ambiental. No te quedes afuera, en el SENCICO te esperamos.